Deportistas que se ejercitan en inmediaciones del cerro del Fortín afirmaron que el panorama de seguridad en la zona ha cambiado y que ya no se vive la situación de robos y asaltos que los aquejaba hace tiempo. Coincidieron que de algunos meses a la actualidad se puede realizar cualquier rutina de ejercicio en la zona sin ningún contratiempo y que la presencia de elementos de seguridad en el lugar es más evidente, lo que les da tranquilidad. Agregaron que tanto en el andador del Fortín como en las escaleras o en el gimnasio al aire libre, la vigilancia aumentó y con algo de precaución como no hacer rutinas a altas horas de la noche o muy temprano, se pueden ejercitar sin que su integridad esté en riesgo por algún atraco. Mira, últimamente ha mejorado, pero hace como unos meses estaba fatal y hace años estaba peor. ¿Qué te puedo decir? Hubo una chica violada acá y bueno, pero yo no vengo muy temprano tengo compañeritas que vienen temprano y no, no se han quejado últimamente. Pues hasta el momento yo no he sufrido ninguna, ningún asalto, ¿no? Pues yo pienso que sí es seguro, ¿no? No, pues ahorita está tranquilo. Hasta ahora que he venido bien, no he encontrado ningún problema. Bueno, del tiempo que he venido no, ¿eh? Tiene como año y medio más o menos que empecé a venir y no. Hasta ahorita no, no he encontrado algún problema. La verdad yo ahorita no he tenido ningún percance últimamente, yo no he sabido, yo en lo particular, de que haya habido algún, este, un evento así de riesgo para alguna persona, ¿no? Yo siento que sí, yo siento que sí, tomando las rutas que son los normales para caminar, yo creo que no hay ningún problema. Está tranquilo, como hay mucho tráfico, ahí no hay problema. Bueno, en el día, digo yo, tal vez en la noche haya un poco de inseguridad. Y como ahorita ya hay los espacios abiertos ahí abajo para ejercitarse, pues ahí está, tranquilo todavía. Finalmente señalaron que una de las problemáticas que los afecta actualmente es la contaminación, ya que están expuestos a la emisión de contaminantes de vehículos de motor que constantemente circulan por esta importante arteria vial. No, 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 tienes que tener espacios un poquito más, este, más ventilados, porque ahí por el tráfico de vehículos, puta, hay mucho, hay mucho, este, emisiones, pues ahí por los carros, por lo que suben los volteos, las, este, las pipas, son los que más, este, contaminantes, este, vierten ahí al, ahí al, este, al andador. Con imágenes Adrián Rodríguez informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.